Los que perdieron se vienen más para el medio, más juntitos, porque hace frío. Dale, hace frío, así que vamos más juntitos. Dale, para acá, pato. Pato, 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 pato. ¡Niato! ¡Dale, corre, 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 corre! ¡Corre! Dale, dale, listo. La última, pato. La última, la última, la última, la última. La última, pato, 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 pato. Y después son todas las obras. Dale, dale. ¡Fato, pato, 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 pato! ¡Niato! No, dale. ¡Fato, pato, pato, pato! Pato, 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 dale, Pato, 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 Nato, dale, corre, corre, al medio, 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 al medio ¡Vale! ¡Fato!